Un idiota grita con muchas agallas, el listo platica pero un sabio calla Yo por eso en mi recámara me la viví callado viendo a todos los que si quieren pasar de la raya La bruma se disipa hay que salirle a bailar, acabo un mes y unos brazos que a ti te enamoran Tengo un puro de tabaco entre mis labios, yo como la cajera de la tienda que no tiene cambio Y es el día, ahora mis huevos son al gusto, ya sé que mi proteína sea tu gusto Yo ya no me frustro, solo los observo, gano o aprendo, pero ya no pierdo Es el momento de cambiarle la tonada a la canción, que la tristeza hasta ahorita se pasó Vengo vengativo como Spawn, cada que te vas me rompes el corazón Malandros, malos, manchando sus manos, aprendan a tocar Las teclas del piano Malandros, malos, manchando sus manos, aprendan a tocar Las teclas del piano Sé que eres chingón, pero que no se te suga lo chingón Porque dicen que el chingón chingo es su madre Si mon y no andes de chapetón, que a topón Yo solito si te armo un desmadre, jalados Allá verga, alguien a la truya, córrele pa' que no valga verga aún Una cosa es pelársela la ley, y otra es pelársela porque llegó la ley Ya llegó la ley, wey, soy de Monterrey Pero vivo en Santa, en casa el pelo mamay Fumo pa'l estrés, aquí en Los Ángeles Un saludo para la bandota en las cárceles Es el momento de cambiarle la tonada a la canción Galán y ese ritmo ponen on Es el momento de cambiarle la tonada a la canción Quíteme ese pinche reggaetón Malandros, malos, manchando sus manos, aprendan a tocar Las teclas del piano Malandros, malos, manchando sus manos, aprendan a tocar Las teclas del piano Las teclas del piano Gracias por ver el video.